Más información www.mesmerism.info Así me hace el gato ya... Quítemelo, da cuenta que me dice, quítemelo aquí este morro. Aquí está el gato, ¿qué es loco? ¿Para qué le pones el flombo a la llanta? ¿Y este para que no lo veas? Está bien. Ahí está otra vez, ahí está otra vez, hijo de la cingada, loco. Vean que le va a dar todos los hilos que le quedan marcados a este río cuando nos echa policía acá. Esto lo vamos a quitar. ¿Adiós que se ven diferentes, no? Sí. ¿Eh? Un rato que en un video no salíamos echando gasolina, mamá. Antes de todos los videos escuchamos gasolina y la gente enojada. Gente, miremos con los machos echando gasolina a la mierda. Además de este video se va a tratar. O sea, me pusieron celosos el BM y este porque en llanté el Razer y el Can Amni estos no. Es que la neta, a este también le falta el BM. ¿Cómo traen las llantas, conejo? Como un condón. Trae los hilos por fuera ya, pleba. Esa madre patina de más. Entonces, ahorita acabo de encargar las llantas, me dijeron que ya las tienen listas en la llantera. Y pues vamos a ir a ponérselas. Vamos a ir a ponérselas, conejo. Viene Semana Santa, lo conectamos a traer los carros. Necesitamos a traer los carros al puro vergazo, viejo. ¿Estás escuchando? ¿Eh? ¿Estás escuchando? Sí, está en la vergazo. ¿Por qué no me dejes tirado? Tiene una peorra. Mi compa me cuesta que le metí buen billete al centro. Muy bien. Yo también le metí el Honda el otro día y todo. ¿Eh? Es una Honda de 300, 350 atrás. No, todos los fierros que llevamos por abajo de las cámaras. ¿Las muellas, la tronca, las balas? Las balas las mandamos a poner ahorita. Ya, pinche, para que le quita el zumbido. Dile que le eche un 200 de la roja. Para allá la muelle. ¿200 de la roja? Le va, entonces vamos a enllantar. ¿Eh? Bueno, ¿cómo le manda? Bien, bien, bien. Vamos a enllantar el Vento y vamos a enllantar el BM porque quedan al puro chingazo de las llantas. Y lo voy a dejar el BM con mi compa porque se le despegó poquito el grab de la defensa para que la vuelva a pegar. Y un ring que se le despinto poquito. O sea, que anden al puro chingazo, rapa, para Semana Santa, conejo. Sí debe serlo. Para que me lo preste un rato. ¿Eh? A ver, ¿te gusta tirar liga, no? Exacto. Pues ahí vamos a seguir grabando el video. Vamos allá también por unos cocos aquí con el coquero. Y vamos a agarrar camino para la ciudad, plebada. ¿Traemos hambre, no? Esto es lo que vas, tú, güey. Mira, también bueno, mamá, comerlo de camarón, nomás. ¿Cómo estás, compa? ¿La perro, va? ¿No lo pedís sin camarón, güey? ¿Cómo lo que vas? Sí. Acá hemos chicoteado ahora, sí, para la ciudad. ¡Aaah! ¿Aca está guardado el puero? Sí, sí, mira. Vamos a agarrarlo, plebada. Pues para llevarlo en llantar, güey. Para llevarlo en llantar y que quede el puro chingazo que me van a hacer antes con el coquero. Bueno, pues ya es hora de llegar aquí a las llantas. Me bajé a comprar la pintura del... Para el X3. Aquí en la llantera, perdón. Y aquí vengo a... Ahora siéntame la llanta, nomás que este hijo de la chinga, es muy escandaloso el cinturón. Hijo de la chinga. Ahí están las llantas ya, me dicen. Vamos a llegar a... A cambiarlas. Y pues... Ahí les voy a grabar todo lo de... Este día. Es más raro que no han peleado estos cabrones, fíjense. Cuando ya le quieras cambiar la llanta en un carro, ya no hay pedo. Ya te puedes hacer unas policiacas a la verga. ¿Eh? Grábalo con tu teléfono ahí. ¿Eh? Grábalo con tu teléfono, es tuyo. Ah. Dale pues. Espérame. Vámonos, vámonos, jálate. Gracias. Mira, 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 mira. ¡Ahí es de verga! Atraviesa el carro, tú tienes la verga, me espérenme yo. ¡Muy bien! ¡No, madre! Le salió una bola de ligas a la cámara ¡Vámonos! Ahora vamos al vento ¡Salo, salalo! no y así así ya no pesa viejo ya vamos a cambiar como le hicieron los policías que como cada con el y volaba al adver ya como que y es que patina además pero se va de verga por abajo la verdad así le dimos la despedida a las llantas estas que traje el que trae el carro para ponerle las llantas nuevas y ustedes no patinaron en el vento no, no anima este culón le dije a la telareña porque ya estamos al drago está el cabrón hasta donde crees que fue la llanta esta compa, ensíle la bolita que tenía hombre compa reña que yo lo quiero mucho hasta donde fuimos compa hasta en hogares no, no nos hagas hay como unas dos boludas pero también va a quedar el puro chingadazo ahorita el loco van a ver bien machido fíjense como estaba en la del M4 y para una llegada servían ya la hija de la chingada me calculo que era un chispero compa que se acaben el pavimento ahorita que le pegue el pizón allá no se acaba el chispa la llanta no se acaba el chispa si, un maderón se acaba no pasa que le peguen una estrenada a las nueve bolitas también no, madre pero otra la vamos a sentar al hijo de su chingada madre hasta ahí esta la vamos a pegar unos pizones watch en plebada todos los hilos que le quedan marcados a este ruido cuando uno echa policiaca esto lo vamos a quitar pura llanta si uno no se pone trucha los hilos estos los pueden arrancar una línea de freno y todo el desmares de los recios que pegan cuando cuando está dando vuelta la llanta ya vieron en el video donde me estoy echando las policiaca el humadero que sacan imagínense que de recio irá dando vueltas para que pegue el hilo nomás ahí mi compa le calibra cuánto va a correr el carro compa con esa llanta 2.25 va a correr el hijo en su puta madre pregunte si no venden orejas de pollo ahí mi compa Humberto que es esa madre es para que miren cuánto va a correr el carro 225 va a correr cuánto va a correr tonto ¿crees que es mentira o qué? suyo de niveles es el vento esa y alta no? es el vento suyo no es niña písele más esa verga no y para que ya con eso ya con eso ya está marcado para donde se haga no cuando la gente mi compa le pone hasta 300 la gente le aplasta aquí el tibre para que haga para que calma ese compa baja el 1.280 ah Dios que se ven diferentes no las estrenaremos otra vez afuera o qué ya quedo con las llantas ahora si con las llantas nuevas con las llantas que es compañero capaz de irme hasta Mazatlán con él con esto me duro hasta Nueva York 4 patinadas las vamos a arrendar la verga no y el que aguanta unas 5 o 6 policías que es firme ching hay que dar es que el que me gusta te quiere sellar o qué te quiere sellar o qué no te tienen pagada tu pregunta acerca de este lo estoy enseñando pregúntele pregúntele de qué es esto que te quede el tornillo la puerta aquello es que así te ofrece no a la no te preguntó mi compa a ver no te tiene catarrado vato mis trasillas para allá el que te va me hizo una seña me hizo una seña mi compa me hizo así me hizo te lo juro así me hace el vato quítemelo da cuenta que me dice quítemelo aquí te me ahorro ahí está yo no compa llegale a la que no le hay vergüenza pero para qué me hace así para usted pues se descuente se descuente se descuente se descuente así mira y el vato aprovechó para hacerme la seña se quedó clavado se quedó clavado este güey así y tú me hiciste una seña vea no güey ya hicimos la mitad no güey no, no los vatos no crees los vatos me están haciendo sueños que te pitan a la verga la neta vete a comprar algo para la tienda o algo vete con eso si, si, si agarra un rollo tenme vergüenza ahí está encima del vato la verga no le deja de trajo para qué es esto oiga es para que corra mal es cierta es que es para que corra mal oiga oiga estos tres botones para que dime para que le pones el plomo a la llanta eh y esto para que eso ya va a chingui chingue loco que a la verga loco ¿cuánto le pagan a las diez aquí? quiere agarrar trabajo aquí o qué loco yo no pregunte o lo que está preguntando a la verga y el martillo para que lo va a comprar va a clavar un clavo va a clavar un clavo o qué a la verga ahí está otra vez ahí está otra vez y fue la cingada loco quítese a la verga mi compa no o sea que cada vato tiene su carro mi compa lleva una llanta puesta y mi compa acabó las cuatro llantas aquí miren mira va para la última una llanta no acabó mi compa el de BMW porque estaba ahí de metiche loco ya que lo trabajaba la verga ahí va a venir y estaba mi compa el conejo la agarran de todas cuatro conos doble con qué conejo cuatro conos doble con qué con la verga con papas de gajo es más yo te lo mando con el guasa yo ya nos vinimos aquí a la boutique papas gajo no güey esa sí es verdad papas gajo se llaman es más ahí en la carta va a decir papas gajo es que le dije que tuviera orejas de pollo y te dio le mando mensaje ahí le mando mensaje yo pues cálense bachen los despistados que son compa prenden el carro con el dedo feliz san valentín dice ya pasó el san valentín conejo te quedaron viejos los conos estos pues hacen los empaques pues están por tan buenos los conitos estos de compa cuando uno iré gravele para acá están más buenos porque el conejo no los pichó el conejo no los pichó pura el conejo el dinero cuando uno va apurado tú llegas y un cono de volada en el camino te lo vas comiendo en chingas puede ser lo que sea no uno llega pero esto es más práctico pues un carro automático va manejando acá ya sea con cualquier mano y el con uno acá un escuidadito y vámonos vamos a botanero ahorita le seguimos grabando el video mi compa el que hace el grab de los M4 aquí que me lo hizo tiene un spend de un lado el viejo una conejo toma unos botes y pone chambera dulce ¡SANGALA! dime tú conejo ahorita vamos pisteando para que nos deje la mujer a la verga pero primero vamos a ver si no todas las muchachas no nos va a meter un cagado viejo que es vamos tomando hasta que nos deje la vieja a la verga ¿eh? ya es que traiga la mía oye hasta que nos deje la verga ¿qué tiene? si se enloja cuando tomas o no tomas tú no, si un poquito si pistea conejo con moderación para pasar el agusto va con el M4 plebado lo trajimos porque se le descarapeló un poquito aire el rim y ahí aquí tengo la mía dice antes de hablarle más para el alto de cuenta ¿tú vas a hacer que digas algo? ¿te conozco algo lo que vemos acá en la cagaba? ¿eh? está bien nervioso no le digas nada ¿te acuerdas? ese agüita compa puerto correo ya sé jajajajiji jajajaji con ganas de pegarte un trompadona la verdad miren por aquí ahora que le cambiaron las llatas también hace ratito plebada pues la descarapelaron hay que hay que pues hay que hay que pegarle y otra vez ¿qué le dije yo? te has puesto que el negativo ahí te se le hace con el culo aquí te le explico Es que no, es más de gato que la verga Calma, tú también tomas verga No, yo me tomo un trago nomás Sí, es un trago ¿A poco si toma gomba? Un trago cada año ¿Tiene pura la que dijimos mi compa ahí parada? Pura saca la tiene gira Mira una gomba de estos Hacen videos cada rato ellos cortos ahí en el azul en el estado Esta es la saca, la original Sécala Hijo de la verga, ahí está mi compa entrado ¿Qué ole, qué ole? Compa El, el, el conejo El conejo le quiere decir algo desde que entramos aquí a la isla A ver, a ver Yo otra vez que chocaste el carro Andaste todo baboso, borracho, ¿no? Y dijiste que Que una alcantarilla Buscamos una alcantarilla por todo aquí Loco, no miramos un hoyo, loco ¿Dónde le chocaste? No, pues ya le dijo a mi compa No, 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 ¿dónde la verga? Es obvio Pues le dices mentira entonces ¿por qué no hay nada aquí de hoyo? ¿Dónde lo chocaste? Pero ¿por qué lo estás recordando? ¿Eh? Pues yo me estoy recordando eso pues ¿Por qué lo estás recordando la amargura? Dígale compa Sí, pues ya ahí pasó loco Pues sí pero me acordé, abríte que este Es que allí el novio lleva ahí a la isla Denga Allá, pues ya le ha hecho usted Y pues pasamos por allá Mira, yo te voy a decir algo aparte del carno es lo mismo es lo mismo tú que como no lo mandamos ahorita le digo que aguante a ver ya fue la plebada los ahora sí la gente lo que la juega yo le voy a decir a alguno y lo todo reconocido a loco malo el loco malo no 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 es mentira cuando le llevan comida al centro pero dice que qué más no queremos no queremos cinco de marcas que vamos van a ver que los tres para el centro lo que esto dice que soy marihuana dice gente y yo cura ver que vamos a no quemamos cuando nos da todo chúculo ahora que lo mejor no van a agarrar la media quiere decir pero nunca me ha visto que más marihuana y yo si es por leo que cuando cuando lo mire le toma una foto a meter al centro bueno pues me va a dar pasión a finalizar el vídeo yo sé que se rieron a los cabrón con el vídeo estos cabrones peleando ya quedaron los aparatos con las llantas puestas ya quedaron pues ya el chingazo ya listo para para lo que sigue estamos esperando semana santa también estamos pintando el x3 del mismo color de todo lo mojoso que les enseñe en el vídeo anterior que tenía muchas piedritas ahí pues como ya tiene sus añitos que lo cargo para arriba abajo en chinga como ustedes ya saben pues ya le hace falta una retocada así a finalizar el vídeo y como les dije en el otro pero en vídeo de semana santa que ya van a empezar si os quiere y ahí se los vamos a poner muchas gracias por el apoyo y a la orden su amigo Vitor Lía que la orden su compañía vamos a errar